¿Qué onda mi raza? ¿Cómo andan? Pues me acaba de llegar este librito y la verdad estoy muy feliz, muy contento porque pues ya desde que salió me enteré en Estados Unidos, ustedes saben que soy fan de los Doors de Jim Morrison y cuando supe que la hermana de Jim Morrison, Anna, Anna Morrison hizo una compilación con todo lo que viene siendo el trabajo de Jim, el cuaderno que dejó en París cuando estaba él en sus últimos meses, lo que escribió, esa libreta la tenía su novia, que era su pareja Pamela Coulson y se quedó, ella lo rescató, vienen muchos textos de Jim Morrison y la verdad estoy muy contento, muy agradecido y ya quiero, quiero a mí, gracias a mi estimado Pelón por haber hecho este sueño realidad, desde, desde el gabacho, es que esta madre no lo venden aquí, brother, entonces es un pedo para los fans conseguir material tan chingón como este y más si es de tu banda favorita, ay ya 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 ya, vamos a la chinga, ay este perfume me encanta, me encanta, miren nada más, déjenme doy un tufo, ay está riquísimo, y bueno pues este es el libro de Jim, American Night, y este es el libro, vamos a ver cómo, cómo está el libro, pues traí las copias de, de la libreta de Jim, y, desde canciones, letras, desde que estuvo en París, sus poemas, sus canciones, sus pensamientos, miren que chingón, la libreta de Jim, ahí está la lista del mercado, lo que iba a comprar el vato ahí, no había Walmart en otras pinches tiendas, pero será hippie el vato, miren, ajala, dale tilín, miren nada más que chingón, los libros de este vato, un poeta, realmente que, creo que no ha sido valorado en la calidad que tenía este vato en la poesía, porque tiene un intelecto, arriba de, de, pues ya tenía uno de 135 tenía este compa, entonces su coeficiente intelectual, y realmente pues todos los libros que ha leído este compa, y su, su inteligencia, pues realmente lo podemos descubrir en sus letras, la profundidad, y sobre todo este, el contexto que les da, necesitas leer mucho carnal, para entender un poco, digo yo un poco, porque, para entender a Jim Morris, y nada más que fotos tan perras, eh, wow, chingón, ahí estamos, mira, no, 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 qué chula, y a color, todo, y otros a blanco y negro, un librazo, carnalito, pelón, eternamente agradecido, y algo más para la colección de Jim Morrison en The Doors, yo soy Poncho Estrada, dale click perros, dale click.